Disculpame Disculpame Si Te quería hacer una consulta sobre una heladera Si cual La tercera Si Arpilion Z80 No Frost Y como la puedo pagar con tarjetas digo como Nosotros normalmente trabajamos con un banco En Musimundo tenes descuentos y promociones con las tarjetas de mas de 20 bancos Y... y... pero con cuantas cuotas se puede hacerlo Por eso vos dos cuotas sin interés Además tenes la mejor financiación y hasta 24 cuotas sin interés ¿No tendrán alguna promo? Tenes descuentos y promociones todos los días en todos los electrodomésticos Te tengo una promo, la remera, Arpilion y la gordita de Arpilion, todo Arpilion Todos los electrodomésticos, la mejor financiación en cuotas con mas de 20 bancos Dejá de dar vueltas, veníamos y mundo